Señor amado Se que en nuestras vidas han llegado momentos difíciles Momentos en que hemos llorado Pero tú Has siempre sido fiel Señor Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle de los dolores Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu fin No hay gloria, pero hay desierto No hay victoria, pero antes de llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Hermana Ana Cantemos juntas al Señor Él ha sido fiel con nosotras Gracias Gracias hermana Lidia Él es un privilegio Unirte a sus voces Para cantar al Señor Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay victoria, sino hay desierto No hay gloria, 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 sino hay desierto Aunque ha sido duro el camino, has tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandona Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandona Si pase lo que pase, seguiré cantándote Señor ¡Suscríbete!